Hay una controversia que involucran a MrBeats, el youtuber más grande en estos momentos que tiene que ver con el tema de los transgénero y su equipo de trabajo. Uno de ellos se cambió el sexo y ha creado una gran controversia y explicaremos por qué. También diremos una introducción sobre la destrucción controlada de América desde adentro, que muchas personas temen. Y la compañía de cervezas, Bud Light, tiene una controversia y han perdido mucho dinero que están casi al punto de la bancarrota por culpa de una propaganda woke. Y también hablaremos sobre qué está pasando en Florida con el tema de los combustibles. Esto y más noticias aquí en el Rey Estudios. Vamos a empezar directamente. En la primera parte vamos a hablar sobre MrBeats, que ya hemos hablado sobre él en este canal. Hemos reportado cómo él ha hecho donaciones, cómo le ha sanado la ceguera a muchas personas y lo han criticado por esto. Diciendo, oh, él lo hace por cámara y por views. No importa. Si sana la ceguera de personas, que lo haga por lo que él quiera, porque son personas de bajos recursos que no podían pagar la cirugía y él se las pagó. Que lo publicaron, que hicieron videos. Muy bien, quizás otras personas también puedan donar y ayudar a otras personas. Entonces hemos reportado sobre MrBeats en este canal anteriormente. Pero entonces, miren esto que está pasando. Este que ven en pantalla es su amigo y colaborador del programa que se llama Chris Tyson. También es un youtuber, tiene su plataforma, tiene sus seguidores, es amigo de MrBeats y también tiene un hijo importante. Tiene un hijo de dos años que se llama Tucker Tyson. Todo bien hasta ahora, pero él decidió que ya él no quería ser un hombre. Él decidió que él quería ser una mujer y ahora hay que llamarlo como mujer, pero él es un adulto. A nadie le importa lo que él quiera hacer con su vida, pero muchos padres y muchos políticos han visto esta situación porque MrBeats es el youtuber más grande. Lo ven muchos niños. El contenido es muy bueno. El contenido es lo más cerca a lo perfecto que las personas pueden ver. Por eso tienen miles de millones de millones de suscriptores en las plataformas de redes sociales. Pero entonces los padres y muchos políticos sienten preocupación porque sienten que esa agenda de que se puede cambiar el sexo en cualquier momento de tu vida puede llegar a los niños y confundirlos. Como vemos en Disney, como vemos algunas películas de niños y ahora llega al canal favorito de muchas personas, muchos adultos y muchos niños. By the way, hablando de Disney y películas, yo vi personalmente la película de Mario. Tú sabes que yo tengo mi edad ya. Yo jugaba a Mario en los 90 y nosotros los adultos que vimos a Mario lo gozamos más que los niños. No hay nada raro. Una película para adultos, una película para niños está rompiendo récords. Es de lo mejor. Dio mucha nostalgia. Yo fui al cine el fin de semana, vi la película con mi hija y la disfruté. Yo creo que más que ella. By the way, entre nosotros, esto es algo privado. Yo he tenido conversaciones con mi hija sobre el tema porque ella tiene 12 años y en la escuela ella me dice que ya tiene amigos que hay que llamarlos por sus nuevos pronombres. Ellos. Y yo me quedo like cómo se navega eso. Ella dice bueno, no trata de respetar, pero a veces se le olvida a uno. Es algo nuevo. Imagínate, ese es el nuevo mundo. En que están viviendo los niños. Yo incluso quería saberla y dime qué es lo que tú dices, qué es lo que tú eres, cómo tú te sientes. No, normal, una niña normal. Y yo, ok, bien, porque eso fue lo que yo tuve. Entonces, ¿qué pasa? Muchos han visto y creen que puede haber una persecución y radicalización de los niños de ahora en adelante. Incluso la Biblia dice y verán cosas peores. Ezequiel 8 13 peores que el Dalai Lama. Vieron eso? Yo lo publiqué en mi Instagram en Radio Estudios Dalai Lama. Ese hombre parece que tiene problemas o está muy viejo o lo están usando, pero aquí hay que hacer una investigación para saber qué está pasando con el Dalai Lama. También hay otras cosas que están ocurriendo en el país. En Washington State pasó un bill que penalizaría a los padres que no estén de acuerdo con sus hijos que quieran hacerse reafirmación de sexo, que los niños quieran cambiar. O sea, si un niño dice que quiere cambiarse el sexo y los padres no están de acuerdo, este bill protegería el niño y lo alejaría de sus padres. Por ejemplo, si el niño huye y dice yo huí por cuestiones de salud, porque mis padres no quieren apoyarme, que yo quiero cambiarme el sexo. Entonces el Estado lo protegería a ese niño, lo cual yo no diría que es protección si lo alejan de los padres. Es algo muy difícil que está pasando en estos momentos. Hay padres que no sabrían qué pasó con el hijo si se va por esas razones y cree que se perdió o le pasó algo porque las autoridades no les darían información si el niño dice que esa fue la razón. Entonces muchos padres han dicho si los niños ahora ven sus youtubers favoritos cambiándose del sexo y explicando sobre algunas terapias de hormonas y cambio de sexo, los pueden confundir. Y aquí hablamos sobre Mr. Beats, que está en medio de esta controversia, pero él personalmente no ha hecho nada. Aquí no se está acusando a Mr. Beats de nada. Yo siento que él está en un fuego cruzado entre los padres políticos conservadores y su amigo. ¿Qué debe él hacer entonces? Muchos se han ido tan lejos de decir que Mr. Beats es parte de una conspiración de la élite oscura de manos oscuras que quiere radicalizar a los niños con las agendas woke y de cambio de sexo y de transgénero. Yo personalmente no creo eso sobre Mr. Beats. Creo que él está en una mala situación aquí, pero déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. El amigo de Mr. Beats que estamos hablando aquí, Chris Tyson, tiene un hijo. Entonces también hemos visto, miren esta foto borrosa aquí, el niño con zapatillas y un caption que dice él decidió matar hoy en sentido figurado, como él decidió vestirse así al día de hoy. Puede ser algo inocente de un niño, pero dado el historial del padre ahora que era un hombre, pero se cambió de sexo y ahora es una mujer y vemos al niño que es inocente con zapatillas de niña. Muchas personas han dicho, pero se le está tratando de inculcar eso también a ese niño y por eso todo eso se hace más grande. También él tiene tweets que hablan sobre la terapia de reemplazo hormonal y también eso incluye bloqueadores de pubertad. Hay hombres que quieren hacerse mujer, se cambian las hormonas y parecen mujer. Cuando son niños, le bloquean la pubertad para que si se va a ser un hombrecito, no se haga un hombrecito y sea una mujercita. Eso es lo que está pasando en estos momentos y son procedimientos médicos que muchos estados quieren prohibir, otros estados quieren hacer. Es una total controversia todo esto. Los padres estarían interesados en saber qué puede pasar en sus niños de ahora en adelante que están viviendo en esta nueva era. Por eso tomo la confianza, porque ustedes son los de la NASA, los del Rey Estudios, el Castillo, que puedo hablar sobre cosas personales, porque yo también tengo una hija de 12 años. Yo no juzgo a nadie, ningún adulto con lo que quiera ser, pero cuando los niños están de por medio, nosotros tenemos que ver qué está pasando aquí, mi gente del Rey Estudios. ¿Qué debe de hacer Mr. Beats? ¿Dejar de trabajar con su amigo o seguir trabajando con su amigo? Muchos creen que esto lo puede perjudicar. También en YouTube hay un video que se llama ¿Por qué Chris? Pronto será la pesadilla de Mr. Beats? Donde explica punto por punto los detalles y qué dicen las personas al respecto. Obviamente, como Mr. Beats tiene una audiencia tan grande, muchos apoyan todo lo que está pasando, pero otros que tienen hijos viendo el contenido no quieren que los confundan a sus niños. Pero Mr. Beats respondió ante este video que fue muy detallado diciendo, sí, esto en verdad se está volviendo absurdo. Chris no es mi pesadilla, es mi amigo y las cosas están bien. Toda esta transfobia está empezando a cabrearme. La traducción, o sea, a molestarlo. Muchas personas que aman a Mr. Beats y el contenido no quieren que caiga por esta controversia. Yo personalmente les deseo lo mejor porque yo siento que él no ha hecho nada, al menos que hayan cosas oscuras atrás que yo no creo. Pero hoy en día, como dice ese Kiel 813, verán cosas peores, mi gente del Rey Estudios. Y hablando sobre consecuencias que muchas personas están preocupadas, ¿qué está pasando con la compañía Bud Light? Sucede que ellos tuvieron hace varias semanas la brillante idea de contratar a Dylan Mulvaney, un hombre transgénero. Le celebraron un año siendo mujer. Él siempre fue hombre, ahora es mujer. Cumplió un año y Bud Light se lo celebró poniendo su cara en una lata. Yo lo publiqué en Instagram en Radio Estudios. Muchos de ustedes reaccionaron a esto. También la Nike le dio un contrato de publicidad para licras, leggings de mujeres. Muchas mujeres que usualmente apoyan todo esto se sienten molestas porque dicen, ¿pero por qué no usan una mujer biológica real para hacer estos anuncios en vez de un hombre? Los hombres ya hacen sus cosas. Entonces hay controversia por esto también. Sucede que ahora la cerveza, muchas personas la dejaron de comprar. Y en pocos días perdieron más de 6 billones de dólares. La cantidad es más de 6 mil millones de dólares. Perdieron por esta brillante idea woke. La compañía dueña de Bud Light se llama Amhauser-Busch. Perdieron casi 6 billones de dólares y muchos estados conservadores se están revelando. Muchos liquor stores, pueden ver aquí imágenes, muchos liquor stores tienen todas las Bud Light ahí porque la gente no la está comprando. Y ya muchos le han dicho a los que venden ni siquiera la traigas porque hay pérdidas. Muchos restaurantes en estados conservadores no están vendiendo Bud Light y se está creando un gran problema. Por eso muchos están diciendo go woke o go broke. Increíble todo esto porque muchas personas quieren que vendan los productos pero que no incluyan toda la agenda. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Ese es el resultado que estamos viendo nosotros y lo estamos reportando aquí mi gente del Ray Estudios. Así que fue una campaña de mercadeo de las peores en estos tiempos. Y ahora voy a hablar sobre una introducción a lo que se puede llamar la destrucción controlada de América. Cuando se dice destrucción controlada es como cuando derriban un edificio controladamente que se cae hacia abajo. Para reemplazarlo. Sucede miren qué pasó en Chicago. Durante el fin de semana unos niños adolescentes salieron el sábado a protestar la vida. A protestar la injusticia de los Estados Unidos. Subiéndose en carros. Rompiendo carros. Rompiendo cristales. Pinchando gomas. Destruyendo negocios. Entrando a estaciones de gasolinería. Destruyendo todo. Entrando a Target. Entrando a Walmart. Rompiendo todo. Destruyendo todo. Simplemente porque la vida es injusta. Simplemente porque compañías ricas supuestamente alegadamente no pagan los suficientes taxis para ellos vivir del gobierno. Y que ellos deben de tomar ventaja sobre lo que está pasando. Y esto pasó en Chicago. Illinois. Y las mismas autoridades de Chicago. Illinois. Dicen. No se pueden culpar. Porque sí. Hay muchas compañías que se ahorran taxis y no los distribuyen en la comunidad. Pero eso no le da el derecho a nadie de destruir tu propia comunidad. Hay autoridades en Chicago que han dicho. Esos niños lo que tienen es hambre y están protestando. Mentira. No tienen ninguna hambre. Están gordos y comidos de McDonald's y de todo. Todo lo que le da el gobierno. Están bien comidos. Ellos no saben lo que es hambre real. Esos niños no han ido a un país pobre. Ellos no han visto personas que no se han desayunado. Que no han comido a las 12. Y que no saben que van a cenar. En Estados Unidos. Gracias a Dios. Y también lamentablemente hay mucha abundancia. Y muchas personas no saben lo que es la pobreza real. Por eso yo digo. El día que se arme algo aquí. O que se vaya la comunicación. El internet. O la luz. Será el caos real. El lloro y el cubrir de dientes. Hay países pobres que cuando pase el problema. No pasará nada. Porque estarán acostumbrados. Ahorran. Y no desperdician. Aquí no se ahorra. Y se desperdicia mucho. Y ahora estos niños y muchos están destruyendo sus propias comunidades. Pero eso ellos no lo hacen. Porque si hay algo. Hay alguna entidad desde adentro. Que les está lavando el cerebro a estos jóvenes en Estados Unidos. Especialmente en ciudades como New York. Y en Chicago. En este caso. Diciéndoles que los Estados Unidos es un país injusto. Que es un país malo. Esas personas no saben lo que es un país malo. De verdad. Y salen esos niños a destruir. Y a decir que es injusto el país. Y malo. Y alguien está haciendo esto por dentro. El alcalde electo de Chicago dijo. Estos jóvenes no tienen oportunidad. Y están siendo oprimidos por el sistema. Que no tienen oportunidad. ¿Quién dice aquí en los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Quién le ha dicho a alguien que no haga algo? ¿Quién le ha dicho a una persona que no vaya a la escuela? ¿Quién le ha dicho a alguien que no trabaje? Que no prospede. Si hay oportunidades. Nadie está siendo oprimido. Al punto que no pueda superarse. Así que hay una agenda. Que intenta destruir a los Estados Unidos desde adentro. Lavándole la mente a los jóvenes. Pensando que este país es de lo peor. Cuando ese no es el caso. Si hay muchos problemas. Si el país no es inocente. Nosotros sabemos todo lo que pasa internacionalmente. Porque se reporta aquí. Pero eso no le da el derecho a Nadie de destruir el país desde adentro. Y sus propias comunidades. Mi gente del Rey Estudios. Y tengo anécdotas. Porque yo vivo en New York. Por 16 años. 17 años vivo en New York. New York era mágico. New York tú salías y era magia. Pero ahora no. Hay muchos lugares en New York que uno se puede sentir inseguro. O que uno dice. Bueno. Hasta aquí llegué yo. Porque hay delincuencia. A cualquiera le dan un tiro. Los policías están hartos. Hartos. Porque también en New York. Ahora muchos delitos lo bajaron. Y no son delitos. Los policías los meten presos. Las autoridades los vuelven a soltar. Y el policía vuelve al mismo ciclo. Y se harta. Y casi no están haciendo nada. Porque un policía puede estar tranquilo. Como vimos en algunos videos. Y viene uno. Le da un botellazo. En varias ocasiones le han dado tiros. Y no se siente segura la ciudad. Y muchas ciudades no se sienten seguras. Y esto es por diseño. Mi gente del Rey Estudios. Lamentablemente. Déjame saber en los comentarios. Los que viven en Chicago. Y los que viven en New York. Y en otros estados. Que saben lo que yo estoy diciendo. No dirán. Oh Rey está hablando mal de los estados. No, no, no. Estoy diciendo la realidad de lo que está pasando. Vive en New York. I love New York. Pero no es como antes. Mi gente del Rey Estudios. Ayer hablé sobre la demanda también de Fox News. Pero como es un tema que sigue vigente. Y sale nueva información. Lo reportaré aquí brevemente también. En este video. Di todos los detalles de la demanda ayer. Y lo nuevo es. Que por qué Fox News decidió pagar casi un billón de dólares. Y no pelear esta demanda. Porque es mucho. Sucede que ellos calcularon que ese juicio iba a durar semanas. Sería como el caso de Amber Heard y Johnny Depp. Y yo estaría aquí reportando todo esto. Pero como parte del juicio. Los presentadores y el mismo dueño. Tenía que testificar. Sobre las elecciones. Y les iban a preguntar. ¿Se robaron las elecciones? ¿Sí o no? Como se reportó. Si dicen que sí. Pruébalo. Y si no pueden probarlo. Demandados también. Y si dicen que no. Entonces. Hablaste mentira. Y dañaría la reputación. La reputación es lo más importante. Guárdala con tu vida. Ellos dijeron. Es mejor pagar casi un billón de dólares. Que perder la reputación. Y además yo dije ayer que muchas personas. Y los que ven Fox News en YouTube y en televisión. Esto no los va a afectar. Ellos van a seguir viendo. Porque muchos todavía piensan lo que se reportó en Fox News. Eso es lo que está pasando aquí mi gente del Raya Studios. También ellos hicieron mucho dinero desde la pandemia. Solo en el 2022. Ellos hicieron casi 14 mil millones de dólares. Que es un billón de dólares en una demanda. Para salvar la reputación. Muy delicado todo esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que se reporta. Y por eso yo siempre aquí en el Raya Studios digo alegadamente para noticias que no son confirmadas. Porque no se puede hablar a lo loco. Hay que tener mucha responsabilidad con este micrófono mi gente del Raya Studios. Salió caro todo esto. Pero no creo que esto vaya a hundirlos a ellos. Ellos van a seguir normal. ¿Qué está pasando en Florida con el combustible? Pues algo sencillo. Hubo retrasos en la entrega de combustibles. Y casi no hubo combustible para aviones, diésel ni gasolina. Pero esto sucedió por lluvias e incendios en el sur de Florida, en el área de Tampa. Y por eso hubo retrasos y no había gasolina para muchas personas. Pero al momento de este video ya sí hay gasolina para muchos condados y muchas áreas en el sur de Florida. Pero otros todavía falta. Pero no es una escasez de que hay un problema mayor. Fue un problema con el transporte debido a las lluvias e inundaciones. Todo se va a solucionar pronto para mi gente de Florida, mi gente del Raya Studios. Así que déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Raya Studios. Adiós.